CMI tuvo acceso a los testimonios que pusieron al descubierto el cártel de las frutas en Bogotá. Una de las declaraciones revela cómo se confabularon para subir el precio de algunos productos. Los testimonios fueron aportados por empresas que, pese a las presiones, no aceptaron hacer parte del boicot a la licitación. Las reuniones que hicieron todos los proveedores de fruta, lo que tengo entendido era que ellos no se querían presentar porque los costos de la fruta estaban muy bajos. Esta foto fue tomada en una de las reuniones. Los precios de la primera columna eran los de Colombia Compra Eficiente, los del medio el comercial y los de la tercera columna los precios que ellos fijaban. Por ejemplo, la Granadilla pasó por unidad de 283 pesos a 450 y la Zanahoria Baby de 132 pesos a 380. Boicotean la licitación, la sabotean y después cuando ya la licitación le es atractivo presentan no una oferta independiente sino una oferta en consorcio. Lo grave es que dos de las 12 empresas salpicadas por este cartel se ganaron el contrato y son los actuales proveedores de frutas. Se trata de Industria de Alimentos Daza y Comercializadora Disfruer. El superintendente va a convocar al Consejo Asesor de Competencia para determinar con el Consejo Asesor de Competencia si decretamos una medida cautelar que afecte la ejecución de ese contrato estatal. Lo más importante es que esta información mande una señal muy clara al mercado de alimentos, al mercado de ensamblaje, al mercado de plantas de que con los niños no se juega. El contrato para proveer las 650 toneladas de fruta al mes está vigente hasta junio del 2018.